Hola a todos los seguidores del blog del RUNER. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las nueces. La nuez es el fruto del nogal común, nogal europeo o nogal español, Juglands regia y en México conocido por nuez de castilla. Es un árbol monoico y caducifolio de la familia de las Juglandaceae del género Juglands. Árbol que puede llegar a alcanzar los 25-30 metros de altura y superar los 2 metros de diámetro. Su tronco es corto, recto y robusto, con una corteza lisa color marrón oliváceo en sus primeros años, que se torna en marrón grisácea plateada con el tiempo, del que nacen unas gruesas y vigorosas ramas que forman una copa grande y redondeada, provistas de hojas compuestas de entre 25 y 30 centímetros de longitud. Las flores son monoicas. Las flores femeninas crecen en grupos de 2 a 5 y son pequeñas, de color verdoso y sin pétalos ni sépalos visibles. Las masculinas son grandes y aparecen en inflorescencias racimosas, llamadas amentos, de unos 5-10 centímetros de longitud. El fruto del nogal, llamado habitualmente nuez, aunque no se cataloga dentro de este tipo botánico de fruto, sino en el tipo drupa, se aplica estricta y exclusivamente al endocarpio pétreo y normalmente corrugado bivalvo. Su interior, que es una semilla cerebriforme comestible, compuesta por dos cotiledones arrugados, envueltos en su tegumento de color pardo y separados por un tabique perpendicular a las dos balbas. El nogal, juglan regia, es un frutal originario de Asia. Su cultivo es milenario. Es la especie del género más difundida en Europa, extendiéndose por todo el sudoeste y centro de Asia hasta el Himalaya y sudoeste de China. En la actualidad, el máximo productor es China, seguido por Estados Unidos, Irán y Turquía. Variedades Las dos especies principales más comunes de nueces que se cultivan por sus semillas son la nuez inglesa, juglan regia, se originó en Persia, Irán, y la nuez negra, juglan negra, es originaria del este de América del Norte. La nuez negra tiene un alto sabor, pero que por su cáscara dura y difícil pelado, no se cultiva comercialmente. Actualmente se han desarrollado comercialmente numerosos cultivares de nueces, que son casi todos híbridos de la nuez inglesa. Composición y nutrientes Entre los principales principios activos que podemos encontrar en la nuez, tenemos los siguientes. Vitaminas, como vitamina del grupo B, B1, B2 y B6, vitamina E, tocoferol, vitamina C y ácido fólico. Minerales, como calcio, magnesio, potasio, hierro, fósforo y bajo contenido en sodio. Oligoelementos, como zinc, cobre y manganeso. Proteínas, las nueces son una fuente de proteínas de alto valor, que pueden sustituir a la carne. Aminoácidos, las nueces son buena fuente de lisina, treonina y también contienen tritófano. Fibera dietética, las nueces contienen más de 5 gramos de fibra por cada 100 gramos. Grasas, representan dos terceras partes de su peso, siendo el 94% insaturadas, y el 76% son ácidos grasos esenciales. Ácidos grasos poliinsaturados, como el linoleico, un ácido graso esencial de la serie omega-6, y el linolénico, un ácido graso esencial de la serie omega-3, que ayudan a reducir el colesterol. Antioxidantes, las nueces también nos ofrecen una combinación única de estos nutrientes, como derivados polifenólicos, ácido gálico y elágico, y tripéctidos como el glutatión, una proteína esencial en la desintoxicación hepática, excelente anticancerígeno, protector de la peroxidación de los ácidos grasos y componente esencial de enzimas que desactivan los peligrosos radicales libres. Beneficios para la salud Entre los principales beneficios que reportan las nueces a nuestro organismo podemos destacar los siguientes. Favorecen la función cerebral. Las nueces son muy ricas en polifenoles, buenos para el cerebro, beneficiando la memoria y la concentración. También son ricas en magnesio, un mineral que junto con los ácidos grasos omega-3 y el zinc, tienen la capacidad de intervenir en la producción de triptófano. El cuerpo utiliza triptófano, un aminoácido esencial que obtiene de la alimentación, para ayudar a producir niacina o vitamina B3, melatonina y el neurotransmisor serotonina. Esta última favorece el sueño saludable, la regulación del placer y un estado de ánimo estable. Poderoso antioxidante. Las nueces presentan dos veces más antioxidantes del tipo derivados polifenólicos, ácidos, gálico y elágico, y tripéctidos con volgutación que otros frutos secos y su poder antioxidante también es mayor. Los antioxidantes neutralizan los radicales libres que dañan las membranas celulares, contribuyendo a la lucha contra el envejecimiento y ayudando a prevenir enfermedades. Según un estudio del Dr. Joe Winson, de la Universidad de Scraton, una ración de nueces, unos 30 gramos, tiene más antioxidantes que la suma diaria que una persona obtiene del consumo de frutas y verduras. Fuente de omega 3 La nuez es buena fuente de lípidos, de los que el 76% son ácidos grasos esenciales, los cuales están muy próximos a la relación ideal 4 a 1 entre los omega 6 y 3. Apenas 30 gramos diarios de nueces cubren nuestras necesidades básicas de ácidos grasos esenciales. Solo este aspecto sirve para explicar su magnífico papel benéfico en los problemas cardiovasculares, recomendando la FDA, Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, el consumo de 40 gramos de nueces al día para reducir el riesgo de padecer estas enfermedades. Fuente de polifenoles Las nueces son una de las fuentes más importantes de polifenoles, en concreto son el séptimo alimento con mayor cantidad, según Winson and Kai. Los helagitaninos, que son los polifenoles característicos de las nueces, poseen una conocida bioactividad antioxidante y antiinflamatoria, que se asociaría a la prevención de ciertas enfermedades crónicas como las cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas y cáncer. Favorece la salud cardiovascular El perfil de los componentes nutricionales de las nueces, como su riqueza en polifenoles y sobre todo su contenido en ácidos grasos poliinsaturados y ácidos grasos monoinsaturados, cuyo consumo se ha asociado con la disminución de los marcadores bioquímicos, lipoproteínas y glucosa, la presión arterial y el riesgo cardiovascular, hacen de su consumo un ingrediente ideal para lo que se puede considerar una alimentación saludable. En estudios prospectivos se ha observado una disminución en la incidencia de infartos en los sujetos con mayor consumo de nueces una o más veces semana. Se asoció con un 13% a 19% menos de riesgo de enfermedad cardiovascular total y de un 15% a 23% menos riesgo de enfermedad coronaria. Combaten el colesterol Los polifenoles contenidos en las nueces son de un tipo de antioxidantes que actúa disminuyendo directamente los niveles séricos de colesterol y colesterol LDL malo, contribuyendo a proteger el corazón y luchar contra la arteriosclerosis, ralentizando la acumulación de placa y mejorando la salud de las venas y de las arterias. Reducen el riesgo de cáncer Las nueces contienen múltiples ingredientes que individualmente han demostrado frenar el crecimiento del cáncer como ácidos grasos omega 3 antioxidantes como el ácido elágico de comprobado efecto antitumoral y los fitosteroles. Un estudio realizado con ratones por la Facultad de Medicina de la Universidad Marshall Virginia Occidental concluyó que la dieta con nueces redujo significativamente la incidencia tumoral, fracción de ratones con al menos un tumor, la multiplicidad, número de glándulas con tumor ratón y el tamaño. Los resultados de este estudio indican que el consumo de nueces podría contribuir a una dieta saludable para reducir el riesgo de cáncer de mama. Salud digestiva Las nueces son ricas en fibra dietética y cuentan con un alto contenido en magnesio, que les confieren propiedades favorecedoras del vaciado intestinal. En la investigación se ha observado que la fibra dietética actúa también como fuente de alimento para la microbiota intestinal, ayudando a las bacterias a hacer su trabajo, descomponer alimentos complejos, proporcionar nutrientes o ayudar a sentirnos satisfechos. Un estudio de la doctora Hannah Holscher, Universidad de Illinois, ha señalado que cuando se consumen nueces aumentan los microbios que producen butirato, un metabolito beneficioso para la salud del colon. Ayudan a perder peso Los resultados de un estudio de la Universidad de Harvard indican que un mayor consumo de frutos secos, como las nueces, se asocia con un menor aumento de peso a largo plazo, a pesar de ser calóricamente densas. Reemplazar alimentos menos saludables por el consumo de nueces más ricas en nutrientes, con menos calorías vacías y sodio y con perfiles de ácido graso más favorables, ayuda a mitigar el aumento de peso gradual común durante la edad adulta y contribuye beneficiosamente a la prevención de la obesidad. Previenen la diabetes Estudios desarrollados en la Universidad de Harvard, Massachusetts, han demostrado que el consumo periódico de este saludable fruto seco, debido a su riqueza en grasas insaturadas y a la presencia de magnesio y fibra, ayuda a reducir el riesgo de desarrollar diabetes del tipo 2 en un 17%, consumiendo una pequeña cantidad cinco veces por semana. Según estos estudios, las nueces pueden aumentar la capacidad del organismo humano para utilizar la insulina y regular los niveles de glucosa. Se pueden comer nueces solas, como refrigerio o como un aderezo crujiente para yogur, en ensaladas, salteados, platos de verduras o helados. Es mejor consumirlas sin sal y las que estén crudas o tostadas en seco, en lugar de fritas. Se deben guardar con o sin cáscaras, en un recipiente hermético, en un lugar fresco y seco. Es muy importante almacenarlas de manera correcta, ya que, al tener un alto contenido de grasas, se pueden enranciar si se exponen a temperaturas cálidas durante un periodo de tiempo. Las podemos conservar en el refrigerador hasta por tres meses o bien congelarlas hasta por un año. Precauciones Las nueces se pueden considerar como un superalimento, con sus valiosas vitaminas y nutrientes, pero hay que evitar o reducir su consumo en estas ocasiones. Si se es alérgico a los frutos secos, las nueces deben evitarse. Los síntomas de una reacción alérgica pueden variar desde una simple picazón en la boca, síndrome de alergia oral, hasta afecciones graves que ponen en peligro la vida, como un shock anafiláctico. Si se sigue una dieta baja en calorías, debemos tener presente que las nueces pueden tener hasta un 65% de grasa, aunque en su mayoría es de tipo de grasa buena y son ricas en calorías. Un puñado puede tener alrededor del 10% de las calorías que el cuerpo necesita para todo un día. Si te ha gustado este vídeo dale al like. Puedes suscribirte a mi canal aquí o si quieres ver otro vídeo interesante haz clic aquí. Puedes dejarme tus dudas o preguntas en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.